La noche de la batalla ya está aquí. Mi mayor motivación siento que es Dios, oro, me comunico con él. Mi alma secreta en esta competencia es enamorar a las personas con la música que hago. Mi mayor rival de los dos es Leo. Él puede hacer todo lo que quiere en el escenario. Se enfrenta al Team Yankee en una batalla con sabor caribeño. Este dominicano llega dispuesto a triunfar para seguir inspirando a su mamá, Dani Peña. Superó su timidez y conquistó a los tres coaches. Hoy su plan es acabar con sus contrincantes. Jersen Ruiz. Descubrió su talento gracias a su madre en Cuba. Hoy lucha por su sueño usando su voz. Los Manny Castillo. La batalla comienza ya. Si te llamo cielo volteas, si te llamo sol te me escondes, si te digo estrella me sonríes y desnudando la noche. No sé si llamarte poesía, no sé si llamarte picardía, no sé si relacionarte con la realidad o la fantasía. Creo que te llamaré amor porque es eso que tú me das. Creo que te llamaré tesoro porque tú eres mi riqueza. Creo que te llamaré locura pues me tiras mal de la cabeza. Creo que te llamaré pasión por esa forma en que tú me besas. Sí. No sé si lo cojo te llamas, dime cuál es tu nombre. Si te llamo en reino vida, de seguro te corresponde ese nombre. Sí, no sé si lo cojo te llamas, dime cuál es tu nombre. Y si te llamas día, desde hoy te llamaré te yo. Si te llamo brisa, me rosa Si te llamo rosa, te gusta que te llamen cariño Yo tengo pa' regalar Y si te llamo mi nena Soledad, más te llamaré Quiero que estés conmigo Si te llamo reino, vida De seguro te corresponde este nombre Y si te llamas mía desde hoy Me llamaré tú y yo Ojalá te llamaras luna Para que me cuides la noche Ojalá te llamo es corazón Porque el mío te quiero regalar Si te llamas adicia, damos una caricia De esas que me envícen Pero si te llamas princesa Te juro que te construyo un castillito, mi amor Y si te llamo rosa, te llamo rosa Si te llamo en reino, vida De seguro te corresponde este nombre Y si te llamo rosa, te llamo rosa Y si te llamas mía desde hoy Me llamaré tú y me llamaré tú y me llamaré tú y yo Y si te llamas mía desde hoy 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 Tres monstruos como digo yo Natalia Ay no, yo estaba pasándomelo muy bien Es que en este pequeño boy band que tienes aquí Tienes a un Justin Bieber cubano Tienes a Dani Peña que es un coqueto Y Gersen la verdad que también tú muy mono y muy guapo Y con las chicas ahí en la esquina O sea que muy bien Y nada, te deseo mucha suerte para elegir hijo Bueno Yankee ¿Has escogido? ¿Quién va a ganar? Si no estuviéramos en este show Yo le doy un contrato a los tres Para hacer un grupo a los tres Gracias Gracias Dani De la manera que te has desarrollado Ha sido increíble Te felicito de todo corazón A Leo Proyección en tarima Puede ser en ocasión una virtud Y en ocasión es un defecto Pero te tengo que decir que De la manera que lo hiciste hoy También cautivó la audiencia Y eso es bien importante Te felicito, Leo Muchas gracias Y Gersen De verdad que esa timidez Que todo el tiempo ensayamos en ella Te decía Deja la timidez Canta con la cabeza en alto Lo proyectaste hoy Me sorprendiste totalmente Muchas gracias Como grupo no pueden seguir Pero solo uno Puede ganar la batalla Mi decisión Me voy con Gersen Me sorprendiste tanto Que te escogí Lo hiciste perfecto Ensayaste y lo hiciste bien Te bajaste como un campeón Esto es tuyo Gracias Los Manny Dani Gracias por participar No sé si le quieran decir algo A su coach Yankee Aquí adelante Cuando yo canto Voy a poner ese flow Ahí siempre Y aquí no se acaba Voy a seguir adelante Me van a ver muy pronto Gracias coach Por todo lo que aprendí de usted Gracias a ustedes Gracias a ustedes A ustedes Bravo Leosmanny Dani Un aplauso Buen trabajo ¿Tú sabes qué? En los ensayos Leo Era el hombre Y hoy Por más que ensayé con él Le dije Si es que en las batallas Nunca sabes Qué es lo que va a pasar A la hora de entrar al escenario Hay que darlo todo Y simplemente todo Y pues Mi objetivo no es Estar confiado Sino darle al público El show que se merece Daddy Yankee Ya no estoy en el programa ¿Dónde está tu contrato Para firmarlo? No te preocupes papi Tú eres el ganador No te llames No te llames No te llames No te llames Ok Ok You did great Tú solamente tienes 11 años Y mira donde tú llegaste Jerzy y Leo Tienen 15 años Y mira donde estás Con 11 años ¿Qué será cuando tenga 15? Me sentí muy orgulloso Porque estaba cantando En la voz Kids Y eso es lo que yo quería Pero aquí adelante Voy a seguir Con mi sueño Eso flaco Felicitaciones Bienvenido a la sala Ganadores de State Farm Gracias Hermano Bueno ya estás Sin preocupaciones Estás ya en la próxima etapa De la competencia Jerzy Desde que empezó el tema Hasta que se terminó No me falló en nada Cantó perfecto La afinación donde era Y pudo proyectar seguridad ¿Cuáles fueron los consejos De Yankee Durante los ensayos Que tú tomaste Muy en serio Y mostraste hoy día En el escenario? La Yankee me dijo Tienes que soltarte más Dejar la timidez Moverte más Interactuar con el público Pues llega a la tarima Y todo me salió Como él lo quería